Título 2, lección 3. YouTube como plataforma para el aula. YouTube es uno de los sitios más importantes y reconocidos del planeta. Y lo mejor de todo, es totalmente gratis. Además, de todo, puede funcionar como recurso para el contenido educativo. YouTube, en la metodología de aula, puede ayudar a aportar de una forma más visual a las explicaciones. Ofrece una diferenciación a la hora de impartir el temario para aprenderlo de una forma más visual. Un elemento importante en el uso actual de esta plataforma, es que permite editar nuestros videos de manera muy sencilla e intuitiva. Y mejor aún, directamente desde la misma plataforma, sin la necesidad de instalar nada en el PC. Además de poder compartir de inmediato con tus usuarios, siendo esto una gran ventaja. Asimismo, YouTube y YouTube Studio, hoy están disponibles para PC y móvil. Brindando una gran ventaja multiplataforma y de movilidad en la forma de crear los contenidos. Saber utilizar YouTube como herramienta educativa tiene muchas ventajas. Primero, motiva a los alumnos a crear sus propios contenidos. Esto, además de hacerles involucrarse en el mismo, hace que se sientan motivados por algo que ellos mismos han creado. Algunos usos de YouTube que se pueden considerar para expandir nuestras aulas son Intenta crear videos que muestren a los alumnos un lado más divertido de la lección. Muchas clases se pueden mejorar con el video correcto. Busca algo visual y entretenido que hable del tema que usted está enseñando. Esto puede romper la monotonía de una clase irregular, agrega un poco de diversión a la clase y mantiene a los estudiantes comprometidos. Puedes crear listas de reproducción de YouTube como tarea para los estudiantes o como recursos adicionales recomendados. No olviden que algunas personas aprenden mejor viendo que leyendo. Crear listas de reproducción, ya sea para complementar su clase o libros de texto, o si solo es, enviar un enlace para compartir algún tema o contenido específico. Busca material para las lecciones y conferencias y guárdalos para ver en el futuro. YouTube puede convertirse en un repositorio para guardar y compartir las conferencias o clases que se graban una vez creado el video. Además, YouTube hace que sea fácil enviar el enlace a cualquier usuario o en cualquier lugar.